Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, la marca automotriz japonesa Mazda quiere hacer realidad el sueño de cualquier purista como yo, por ejemplo, el de poseer una variante deportiva del Mazda 3 o el MX-5 o Miata, como quieran decirle a este último. Y bueno, de la mano de su filial deportiva y de alto rendimiento Mazda Spirit Racing, la marca automotriz domicilada en Hiroshima mostró recientemente en Tokio estos dos coches concept que anticipan una estrategia similar a los Kazoo Racing de Toyota, los Type R de Honda o el mismo de Nissan. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la marca automotriz japonesa Mazda continúa siendo hoy en día una de las marcas que más apuestan por crear automóviles conectados con el conductor, pero sin embargo, desde hace mucho tiempo y a diferencia de su competencia incluso dentro de Japón, con ejemplos como Toyota Kazoo Racing o Nissan, no posee en su gama variantes realmente deportivas de sus coches. Y bueno, se lleva mucho tiempo soñando con el regreso de alguna denominación tipo Mazda Speed que haga posible llegar a ver una variante más prestacional y deportiva de algunos modelos como el Mazda 3 o el MX-5 automóviles con una fantástica base que con un punto más de picante podrían llegar a ser una bomba. Y bueno, por suerte, Mazda tomó nota de lo logrado por sus contrincantes y de la mano de su sello Mazda Speed Racing, más conocido en Japón por llevarlo en sus coches de competición. Y como aplicación, un club para fanáticos de esta marca presentó la reciente versión 2024 del Salón del Automóvil de Tokio, dos interesantes coches conces de sus modelos 3 y MX-5 con un toque racing que hará babear a más de un entusiasta de la firma automotriz multinacional japonesa en un movimiento que precisamente parece ir bastante encaminado a los famosos GR de Toyota, los Type-R de Honda o los NIMO de la marca Nissan. Y bueno, presentado bajo los nombres Mazda Speed Racing RS para el MX-5 y el Mazda Speed Racing Hot Hatch para el modelo 3, poseen faldones y splitter que son más deportivos, llantas nuevas, un generoso spoiler o alerón como quieran decirle en el caso del Mazda 3 y una altura rebajada y bueno, todo ello posee una gran cantidad de detalle estético de Mazda Speed Racing como el logo de esta marca en la parrilla, los toques de color rojo en el faldón frontal y las carcasas de sus retrovisores o espejos retrovisores o espejos laterales como quieran decirle y diversos vinilos como la franja central de color negro por lo que, por lo poco que se puede ver en su sección interior también se encuentran mejoras aquí con un interior hecho con alcántara que posee detalles rojos y el logo de Mazda Speed Racing presente y unos asientos faquet con arneses y bueno, la información publicada por la firma automotriz domiciliada en Hiroshima en idioma nipón da algunas pistas acerca de lo que parece ser una puesta a punto deportiva pero perfectamente usable para el día a día ok, bueno, nuestro objetivo es lograr una mayor capacidad de control en el circuito así como una conducción de alta calidad en el día a día hemos refinado la suspensión y la aerodinámica que hemos forjado a través de nuestras actividades en carrera super take you así como la apariencia interior y exterior para que coincida con estos desarrollos es un modelo de alto rendimiento que encarna valores únicos de Mazda Spirit centrados en velocidad y el feeling bueno, esto da a entender que será más que un coche concept ideado para divertirse en el circuito y bueno, de hecho el mismísimo Ikuo Maeda, quien es el jefe de diseño de la marca automotriz nipona Mazda confirmó que están pensando en llevarlos a la producción y bueno, sería sin duda un paso que muchos fanáticos de la marca automotriz nipona están deseando para que Mazda por fin pueda medirse ante los mejores coches deportivos nacidos en Japón donde se está viviendo una nueva etapa durada y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao